Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y tu acudar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Maldito sentimiento Ya no veo Ya no veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Oye que feeling Mami Ay chichi Si te fue la mano Yo me quedo Yo me quedo Mami Yo me quedo Te canto serenatas En las mañanas Al despertar Yo me quedo Ay more Yo me quedo Con mi guitarra Te imploro No me dejes marchar Yo me quedo Mami Yo me quedo No permitas Que tu enfado Me haga un desayere Yo me quedo Ay more Yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza este final